Mi, mi no, mi no, se resiste, resiste Nimi no minoría, ay se resiste, resiste Tengo un mito que me hace calmo, tengo un rito que me hace rico Tengo un baile que me hace santo, tengo un cico que está bendito Nimi no minoría, ay se resiste, resiste Nimi no minoría, ay se resiste, resiste Tengo un mito que me hace calmo, tengo un rito que me hace rico Tengo un baile que me hace santo, tengo un cico que está bendito La mina es minería, ay se llevó mi huermi masín Yo era mi huermi sumu, sin mi compañera Mi dignidad en moneda se gasta como una rueda Se rueda como la tierra, girando un malerita Pero cuando hay carnaval, mi sainata me sanará Takina ko jaruna, tusuna ko jaruna Takina ko jaruna, tusuna ko jaruna Takina ko jaruna, tusuna ko jaruna ¡Suscríbete al canal! 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 mariposas Flores Yo te traje un pensamiento y me comió el remordimiento Flores Yo te traigo flores Flores Yo te traje una cala Y tú te pusiste mala acción Flores 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 Yo te traje girasoles Y me subieron los calores Flores 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 Música Yo te traigo, yo te traigo, yo te traigo, te traigo yo Yo te traigo, yo 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 te traigo yo Música Yo te traigo, yo te traigo yo Música 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 Y mala luna te puedo ver bailando aquí Y mal sol retrasa el alba solo por gozarte a ti Música 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 Se prende el azul baile de mística llama Música La llama está en el canto y en todo lo demás Música 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 La Nesa Gama, Pansa San Nipa Pansa San Nipa, Manipa Naga magasani, Nesa Nipa, Nene Sani Pansa San Nipa Pansa San Nipa, Manipa Pansa San Nipa, Manipa Pansa San Nipa Pansa San Nipa, Manipa Pansa San Nipa, Manipa ¡Gracias! 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 Tuve un demonio como un guardián lo quise y él me quiso me seguía con la sombra de vie noche me seguía me cuidaba de la vida me cuidaba de la muerte tuve un demonio de amigo de amigo tuve un demonio tuve un demonio como un guardián lo quise lo quise y él me quiso me seguía con la sombra de día y noche me seguía me cuidaba me cuidaba de la vida me cuidaba de la vida de la muerte tuve un demonio tuve un demonio tuve un demonio de amigo de amigo tuve un demonio pero pero pasando los años poco a poco voy creciendo pero pasando los años poco a poco voy creciendo mi pobre demonio lo amarraron como un perro mi pobre demonio lo amarraron como un perro cadenas de pudor candado de culpa mi demonio amigo desapareció y en la noche oscura apareció miedo mi se cayó la es la 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 es la 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 ¡Suscríbete! Tuve un demonio como un guardián Lo quise y él me quiso Me seguía con la sombra De día y noche me seguía Me cuidaba de la vida Me cuidaba de la muerte Tuve un demonio de amigo De amigo tuve De amigo tuve De amigo tuve Un demonio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quisiera cruzar el puente Entre su convicción y la mía Para preguntarle inocente ¿Qué era lo que usted creía? Para preguntarle de frente Si el poder que se le dio No hizo perecer la razón La voluntad o el valor 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 Para preguntarte de frente Si el poder que se te dio Te hizo perecer la razón Te hizo perecer la razón La voluntad o el valor 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 Para preguntarte de frente si el poder que se te dio Te hizo perder la razón, la voluntad o el valor Entre lo propio y lo ajeno, entre lo malo y lo bueno Entre lo humano y lo cruel Si es el sentido común, signo de debilidad En la gente como usted, usted 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 ¡Gracias por ver! Entre lo propio y lo ajeno, entre lo malo y lo bueno, entre lo malo y lo cruel Es el sentido común, signo de debilidad de la gente como usted Entre lo propio y lo ajeno, entre lo malo y lo bueno, entre lo malo y lo cruel Está el sentido común, está el sentido común ¡Gracias por ver! 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 Quiero invitarte a una tarde de hedonismo puro Quiero invitarte a una tarde de hoy Quiero invitarte a una tarde de hoy